Se estima que más de 72.000 nicaragüenses han ingresado al país. Para Mirna Moncada de la Sociedad Civil, económicamente significa que en este mes entrará menos dinero. Desde el punto de vista ciudadano, son personas que jamás debieron haber salido del país. Significa un ingreso de 7 millones y pico, menos por mes que van a entrar a igual número de familias nicaragüenses. En una temporada en donde sabemos todos que los gastos se incrementan por las celebraciones propias. Y aun cuando el país esté de duelo, y estemos de duelo, la fecha se aprovecha para reuniones en familia que implican más gastos. Entonces, económicamente es una tragedia. Ahora, si pensamos desde el punto de vista ciudadano y humano. Bueno, en primer lugar, estos son compatriotas que jamás deberían haber salido de Nicaragua. Porque son nuestro talento, son nuestra gente que tiene capacidades enormes. Y que ningún gobierno, del signo que sea, tiene ni el más mínimo derecho de expulsar a nuestra gente de nuestro territorio. Porque el territorio es nuestro. Los ciudadanos somos el soberano, como dice la constitución de la república. Y los administradores, o sea, los gobiernos, son simplemente nuestros empleados. ¿Qué nos está pasando en Nicaragua? Que el gobierno es como que vos tenés tu empresa, contratás a X empleados, y el empleado se te va arriba con la empresa. Esto no puede ser. Entonces, esta expulsión de nuestra gente es horrible, es injusta, es violatoria de los derechos humanos elementales. Y creo que, por el otro lado, el tratamiento que han recibido es todavía más inícuo. Moncada afirma que ante la situación económica, gran mayoría de los que han retornado tendrán que volver a intentar salir de Nicaragua ante la falta de trabajo. Pero no olvidemos que la situación en los otros países también es difícil, porque la crisis económica y la crisis sanitaria es mundial y en la región ha tenido impactos bien graves, de manera que siempre es una situación dificilísima. Y otro punto de vista, Darlene, es que como un tercio aproximado de los que emigran son mujeres, ¿qué significa esto? Hogares sin madre, abuelas sobrecargadas del trabajo de los niños, adolescentes y niños, al garete. Noticias 12, Darlene Tellez.